Hola, hoy quiero contarte en qué ha consistido la reforma del baño pequeño de mi casa, así que allá voy. Bueno, primero quiero que veas cómo era el baño, por eso te enseño un par de fotos. Bueno, en esta segunda foto ya ves que la puerta abría hacia la bañera y esto hacía que no fuese un espacio demasiado práctico. Y ya en el plano puedes ver cómo entrando, de frente tenemos el lavabo y detrás de la puerta la bañera, y como te digo, no es una circulación demasiado práctica. Y bueno, viéndolo ya sobre plano, ya ves cómo la bañera quedaba detrás de la puerta y esto hacía que no fuese un flujo demasiado práctico para poder moverse con comodidad. Ampliando un poquito el zoom, ya ves que la zona sombreada es el área donde hemos actuado las estancias que hemos reformado. Por tanto, cogiendo los dos baños y un pasillo que no nos parecía práctico ni necesario para nuestro estilo de vida, pues planteamos una reforma para estos tres espacios. Por tanto, para el baño pequeño, para el baño uno, lo que hemos hecho es integrar un cachito de pasillo y dárselo a ese baño, y por otro lado, quitarle el espacio de la bañera para darle un armario empotrado a la habitación. La habitación principal no tenía armario empotrado, de esta forma, pues bueno, digamos que ganamos en los dos espacios, tanto en la habitación como en el baño. Y el resultado, por tanto, sería este. La puerta de entrada se mantiene, la posición del lavabo también. Ahora, detrás de la puerta, en lugar de tener una bañera, pues tenemos la pared, y detrás de esa pared está el armario empotrado que te digo, que tiene acceso desde la habitación principal. La ducha la hemos ubicado donde antes pasaba el pasillo. Hemos eliminado el bidé, porque por nuestro estilo de vida no nos hacía falta, y lo hemos ubicado justo en medio. Y también aprovechando que íbamos a hacer un tabique nuevo de separación entre un baño y el otro, que pilla justo en medio del pasillo, pues hemos creado dos nichos en las paredes de las duchas. Otro día te enseñaré el baño grande, cómo quedó, pero, bueno, los nichos quedan a ambos lados de la pared, uno para el baño pequeño y el otro para el baño grande. Y ya puedes ver en la foto cómo antes la bañera estaba detrás de esa puerta de entrada, y ahora simplemente tenemos una pared con su radiador toallero. Y bueno, aquí también ves el antes y el después de cómo sería la vista nada más entrar por la puerta. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a me gusta y coméntame lo que quieres abajo, que estoy encantada de contestarte.